Yo soy como seguidor de Marquito Amazónico y el grupo de Uma. Los Raíces Amazónicos. Yo soy Cumbia, wezi y wezi Toshunakpe, mi nombre es de Cumbia, porque yo soy Cumbia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No lo voy a hacer, doctor ¡Gracias! ¡Eso! 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 Solo pensando en ti, mi amor, no puedo olvidarte Solo pensando en ti, mi amor, no puedo dejarte Vuelve, 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 mi amor, para vivir para siempre Vuelve, 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 mi amor, para vivir muy feliz ¡Cachón! Así lo dice Lito Guillermo Desde Sarajevo ¡Cachón! Así lo dice Vuelve, mi amor Tú, tú eres mi primer amor Nunca, nunca te olvidaré Tú eres mi primer amor Nunca, nunca te olvidaré Todas las veces te quiero Todas las veces... Así lo dice Mi amor, para vivir para siempre ¡Cachón! ¡Cachón! Preso